¿Alguien le cabe en la cabeza que en un periodo insurreccional donde los rebeldes secesionistas independentistas están copando la sociedad catalana se permite, sin el más mínimo incidente, que miles de ciudadanos, contrarios a la independencia de Cataluña, puedan libremente manifestarse por las calles de Barcelona? ¿Ese es el periodo insurreccional que se dirige y que se dispone por parte del Ministerio Fiscal? Hombre, cuesta mucho de entender una situación bélica con estas circunstancias. No son alzamientos lo que ocurrió en Cataluña en ese periodo, por más que el señor Baena, de quien ya no me voy a referir más, lo pueda decir. Son protestas, son manifestaciones. Me sorprendía el Ministerio Fiscal cuando en alguno de los alegatos decía es que se estaba cuestionando la actuación de los jueces. Pues sí, y me dirijo a jueces, me dirijo a magistrados. Todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar contra sus resoluciones. No les sepa mal. Es que estamos hablando del carnet jova. El carnet jova no sé si existe aquí en Madrid, pero es para los chavales, para tener descuentos. Los campamentos de verano, que todos los chavales en una edad adolescente van a las colonias de las ciucas de Cataluña. Oiga, y esto tiene que ver las bibliotecas, por el amor de Dios. O sea, una cosa es que te digan, oye, busca cosas para el referéndum, que les vinculen, y otra cosa es hacer el ridículo. Sánchez, tenemos un problema, hay armas en el coche, no tardaron más de diez minutos o un cuarto de hora. Jordi Sánchez, el perverso, malvado, no colaborador, el rey de la seguridad y de la orden en Cataluña, esos días, suplantando a los Mossos de Esquadra, ¿qué hizo? Salió fuera, cogió a personas que han venido a que declarar, nens, montarme un cordón para proteger los vehículos. Y nos lo contaron, y vinieron testigos que había propuesto la letrada Marina Roig. Josep, Jordi, Jordi, ha estat un honor, i sigui quina sigui la sentència, podeu estar ben tranquils, que sou Jenda Pau. Muchas gracias.